Hola mis hermanos Pues bien, estamos aquí una vez más Bueno, quizá mucha gente se pregunte si siempre hago los vídeos en el coche, ¿no? Y les voy a decir que cuando estoy en el coche así como estoy Es cuando tengo un poquito de tiempo Como para hablar con ustedes Estuve hablando con una señora Entonces, yo la noté como si estaba preocupada E intenté entrar en conversación con ella Y ella muy cerrada, ¿no? De esas que dicen que no pueden compartir sus problemas con nadie Pero a medida o a mediación que íbamos hablando Ella se dio cuenta que yo era un cristiano Y es cuando empezó a hablarme de lo que le pasaba a ella Y la razón por la que ella estaba preocupada Ella me dijo que había hecho muchísimas cosas Y Dios la había perdonado Ella también era cristiana Dios la había perdonado Pero esta vez ha hecho algo tan tan grave Que ahora mismo está viendo consecuencias de lo que ha hecho Ahora ella está pensando que Dios ya la está castigando por lo que ella hizo Y yo le dije lo que ahora mismo también a ti te voy a decir Dios no castiga a nadie por los pecados que cometemos Lo voy a repetir muy bien Dios no te puede castigar No es que no pueda No te castiga por los pecados que tú cometes El pecado en sí El pecado en sí trae sus consecuencias Ahora cuando cometas un pecado Y le pidas perdón a Dios Dios te va a perdonar Eso si estás dispuesto A no volver a cometer este mismo pecado Dios te libera Te perdona del pecado Pero no te libera de las consecuencias del pecado Vuelvo a repetir No sé si me explico Que Dios no castiga a nadie por haberle fallado No Nosotros vemos las consecuencias del pecado Y pensamos que Dios nos está castigando por esos pecados No es así Dios no es un padre tan malo Como para castigarte aquí en la tierra por los pecados Y luego decirte que si sigues viviendo en el mundo de los pecados Te irás al infierno No, no puede castigarte doblemente por una cosa O por lo que has hecho Es como si Vamos a dar el ejemplo del tabaco Los que fabrican el tabaco o el cigarrillo Ponen en la etiqueta Que fumar puede matar Es decir, te avisan que fumar puede matar Ahora, si llegas a fumar Luego Te dicen en el hospital que ya tienes cáncer ¿Vas a decir que el tabaco sí te ha matado? Pues no Es la consecuencia del tabaco Es decir, el tabaco en sí Tú puedes ver al tabaco Tú puedes ver el cigarrillo ahí Si no lo tocas, no te va a hacer nada Ahora, cuando lo llegas a tocar Y fumarlo Ahí es cuando te viene a matar O hacerte o darte el efecto Lo mismo pasa con el pecado El pecado está en el mundo, sí Pero si tú no pecas Tampoco vas a ver la consecuencia del pecado Ahora, cuando llegues a pecar Ahí es cuando vas a ver la consecuencia del pecado Que es la muerte Y no siempre es muerte física Puede ser muerte espiritual Y sientas lo que ahora mismo estás sintiendo Si le has pecado a Dios Y llegues a ver las consecuencias de este pecado No es Dios quien te está castigando Porque de antemano Dios ya te avisó que Pecar Te va a llevar a la muerte Es decir, la paga del pecado es la muerte Dios ya te avisó Ahora, si no llegas a pecar No vas a pasar por lo que estás pasando Por haber pecado Así que esto es lo que les quería decir Que no culpemos No le demos la culpa a Dios Cuando estemos viendo los resultados De nuestros errores Ahora, lo mejor sería Para no ver estas consecuencias Para no tener cáncer Pues lo mejor sería No fumar nunca Puede que el cáncer Tenga otras causas Pero vamos a enfocarnos en el cáncer Que es provocado por haber fumado Repito Si no quieres tener las consecuencias del pecado Mejor no peques Espero que Les haya servido este consejito Y repito Si le has fallado a Dios Y estés pasando por una mala situación O algo malo No digas que Dios te está castigando Por haberle fallado No Simplemente estás pasando O atravesando las consecuencias Del pecado que has cometido Dios me los bendiga a todos Dios me los bendiga a todos Dios me los bendiga a todos Dios me los bendiga a todos